Este es un criollo de ocho años creado en la Sierra del Canadá. Lo meten a un chute, lo castran, lo tuzan y es lo único que les hacen. Entonces lo embarcan, lo traen para acá, lo mandan para acá y nosotros lo empezamos, viene ocho años. Estos caballos son de una raza C-O-V, B de burro, son caballos de raza europea y se usan para asalto. Pero en Canadá son los criollos caballos salvajes, aquí nosotros tenemos cruza de caballo español. Entonces esto es con lo que estamos tratando. Quienes me preguntaban que si era, ven con qué facilidad. Si se mueve solo, deténlo otra vez, hasta que tú seas quien le digas que se enseña a estar parado, le va a costar trabajo. Pero si después de pedirle tres, cuatro veces el caballo no se queda quieto, entonces al tiempo de que se pare, luego, luego tú pídile para que vea que es idea tuya. Entonces ahí tenemos el potro. Primera monta, primer día con el snafo. Es muy fácil para el caballo entender las señas del snafo. Y este, luego haremos otro video de cómo funciona este al martigón, antes de ponerle el freno comparado con la gamarra. Entonces ahí quédate y pídele poquito a que cruce otra vez. Ya tenle y golpea, aprieta poquito hasta que cruce. ¡Pum! Suelta. Otra vez. Manténlo ahí seguidito. Hasta que cruce. No jales, nomás espérate. Cruza, suelta. Vuelve a pedirle rápido. Otra vez. No te tuerza tanto el pescuezo. Estira tu mano, que cruce. Entonces ahí empieza a trabajar los círculos. Nunca el caballo pensando en ir hacia enfrente. Entonces ven lo importante. Ahora sí, déjala, haz lo que quieras. Muchos tienen que entender, quiero que entiendan, hacer correr, trotar, galopar un caballo es la cosa más fácil de todo el entrenamiento. Pero desgraciadamente es lo que más perjudica el entrenamiento. El antes de subirse, enseñarles a que ya corran y luego se suben y luego quieren que trotre, corra y galope y se les hace una hazaña que el primer día galopó y dices, mira, lo traigo ya galopando y me le acabo de subir. Si el caballo no sabe parar, no sabe dar vuelta, no sabe cejar. ¿Qué chingados tienen que andar haciendo corriendo o trotando? Entonces cuando este caballo empiece a trotar, ya trae sus laditos. Dile que pare, acércatele con las dos manos directo y dile el wow. Acércate hacia arriba las manos, suave. Entonces ahí manténlo. Sostenlo, sosténlo, sosténlo. Si se quiere ir para enfrente, sosténlo. Suelta, otra vez suave. Suelta, otra vez suave. Suelta, la caricia. Entonces, ya le entró suave con las dos manos. Luego, luego, que es exacto. No le pidió el que caminar. El caballo camina, lo flexiona y le dice, no hagas eso. ¿Sí? Entonces, desde aquí empieza. Este caballo solo se va a mover hacia enfrente cuando se lo pida. Porque después, en unas dos, tres semanas, ya traemos control de velocidad que empiece a galopar. Va a ir solamente a la velocidad que se le pida. Cuando los enseñan a correr, a galopar, entonces hay más resistencia. Tienen no saber guiar y todo se hace más difícil. No entiendo por qué todavía en este siglo XXI, todavía hay entrenadores que antes de enseñarlos a que guíen, ya los traen, enseñaron a correr y a que troten. El peor error. Y aquí lo están viendo con este cuatro de ocho años. Entonces, ahora pídele la vuelta y cuando vaya a llegar al cerco, ahí dile go y le pones suave tus manos hacia enfrente, digo, hacia arriba, para que empiece a sentir que ya lo puedes parar con contacto directo. Me hubiera gustado que lo hicieras como en círculo y al mismo tiempo le enseñas a que cruce poquito. Quédate hasta que cruce, quédate hasta que cruce, suéltalo y cuando llegue derecho a la pared, está listo y deténle suave. Ahí deténlo. Dile besito. No, quiero que hasta quede para atrás. Ahí quiso venir. Suelta. Otra vez. Suelta. Otra vez. Ven las piernas de José. Tentando suave y pidiendo movimiento sin jalar. Que el caballo sepa movimiento. Va para adelante. Es donde agarra presión. Se queda. En cuanto dé tantito para atrás, sueltas y lo dejas. Suelta. Perfecto. Acarícialo. Si él se mueve, luego, luego lo flexionas. Ven que buscan para atrás. Y es, esto lo hago porque hubo varios comentarios en la de la monta pasada que lo tenía José flexionado y van por allá de, del norte. Hizo su comentario que él esperaba que fuera para adelante y que es lo que se enseña. Nosotros primero lo enseñamos a que no vaya. Y cuando tenía flexionado la monta pasada, que fue el viernes, este, o sábado, este, cuando el caballo dio para atrás sus primeros doblamientos lo soltó y había contacto. Entonces ahorita, cuando él, otra vez, acércatele con contacto suave a las dos, hacia arriba, velo esperando, espéralo, espéralo. Suelta rápido. Entonces, ya nomás con levantarlo, hacer contacto, ya está parando el potro. Ahora con levantarlo, estamos cejando. Fue lo primero que se le enseñó. Entonces, de esta manera, no vamos a entrar con presión a la boca y a jalarlo. No, ahorita nada más está agarrando los labios hacia arriba, hace contacto en los labios. Caballo viene. Sí me estoy explicando. A ver si me le acerco más close up. Entonces, el caballo ahí dice, ¿qué tan asustado está? Sí. ¿Estamos? Así se empieza a cejar un potro. Porque también muchos me han preguntado cómo empiezan a cejar. Entonces, si queremos que al subirme yo pueda controlar el caballo, antes de subirme tengo que enseñarlo a que vaya para atrás. Es lo más importante. No queremos que el caballo vaya hacia enfrente sin que se lo pidan. Y recuerden, lo más fácil es hacerlo correr. Espérense. Este caballo ya que esté listo todo una semana, dos, tres, un mes. Entonces, lo vamos a galopar, pero ya con posición de cara, ya con control y estamos. Saludos. José, Juan, Jiménez. Saludos, raza. Bien, bien, bien tu pinche jale. ¿Has aprendido algo, cabrón? Claro. Más te vale. Se ve. Saludos, raza. Saludos.